Primero felicitarle a todos los niños bolivianos en su día, que la pasen muy bien. Evidentemente la operadora Mitren, hoy día tenemos un adazazo para los días del niño. Tenemos todos los niños, hoy no van a pagar el pasaje de 5 a 12 años, no tienen ningún costo en todas las líneas, en la línea verde, en la línea roja, en todas nuestras estaciones. Todos los niños pueden venir a compartir con familia aquí en las estaciones de Mitren. Durante todo el día es gratuito el pasaje para ellos. También a partir de las 4 de la tarde en la estación San Antonio, tenemos un adazazo para los niños, lo vamos a invitar, vamos a tener diferentes juegos, payasitos y algunas sorpresas que le vamos a dar para conmemorar el día del niño. También se van a continuar con esa actividad hasta el día, para mañana también está previsto. También el día de mañana en la estación antigua, a partir de las 14 horas, tenemos un campeonato de Cubirubi para niños de 10 a 12 años. También van a venir una demostración de canes de las 14 horas hasta las 18. Es un concurso para niños de 10 a 12 años. La inscripción es gratuita en la estación antigua de lo que tenemos aquí en el Tren Metropolitano.